Listo chicos, buenos días, chicas y chicos, buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro trabajito que estamos viendo. ¿Cuáles eran los últimos temas que vimos? A ver, me recuerda para continuar con lo que estamos viendo. Nadie sabe lo que nos quedamos. Sobre proyectos de vida. Sobre los proyectos de vida, ¿no es cierto? Se les mandó a hacer un trabajo sobre los proyectos de vida. Ahí yo leí, hay algunos, algunos proyectos de vida vinculados a la vida estudiantil. Les felicito a aquellos estudiantes que están con aspiraciones muy positivas, muy motivadoras, muy, muy, de mucha superación. Quieren ser abanderados. Aquí en este curso hay tres personas que quieren ser abanderados. Y como van, como van, van a conseguir. Chévere, muy bien. Este, lo mismo. Ahí yo voy, yo ya cuando, cuando ustedes estén ya por, por ser, por lograr esas, esos objetivos que ustedes están planteando. Ahí yo voy a pasar de la vida, porque voy a tener médicos gratis, voy a tener cirujanos plásticos gratis, voy a viajar, algunos van a viajar por el mundo chévere, voy a hacer, voy a auto invitarme a esos viajes que ustedes van a tener. Y voy, voy también a ir de visita a esas grandes casas lujosas que van a tener. También les felicito a aquellos estudiantes que están dispuestos y que, que, que piensan, que piensan en esos futuros bien prometedores, bien chéveres. Hay sueños, chicos, que tenemos desde pequeños, hay sueños que, que se nos, que de, de a poco, de a poco, caminando con tranquilidad, caminando de una manera organizada, queriendo cumplir los objetivos. Esos sueños se nos cumplen. Puede ser que se nos cumplan a corto y a largo plazo, pero de todas maneras, si nosotros nos centramos en lo que queremos y aprendemos a, aprendemos a, a quitar, a quitar algunos obstáculos de nuestra vida, vamos a conseguir. Si nosotros mismos nos ponemos paredes en nuestro caminar diario, no vamos a poder conseguir, pues, ¿qué paredes, a qué paredes me estoy refiriendo, señor Díaz? A ver, ¿qué me dice al respecto? Señor Díaz, Joan. Dice, me voy a repetir, se lo escucho todo entreportado y estoy viendo. ¿Cómo qué paredes, cómo qué situaciones negativas nosotros nos podemos poner para no cumplir los, los objetivos que nos hemos planteado en nuestro trabajito que hicimos del proyecto de vida? No es, o sea, no, no, o sea, no cumplir con lo que estamos nosotros haciendo. Ya, vean, yo pienso que una de las paredes sería una frase que casi, que casi, perdón, por lo regular se repite, ¿no es cierto? Esa situación de yo no puedo. Esa frase tenemos que eliminarla de nuestra mente, porque todo lo que nos proponemos a medida de cómo sea nuestro objetivo, lo podemos lograr. En muchas de las ocasiones con ayuda y sin ayuda. Ahorita el apoyo, el apoyo que ustedes tienen de los padres de familia de ustedes que les están dando el estudio, la continuidad educativa de esta manera es un gran aporte, es un gran aporte. Ahora, personas como ustedes de décimo año, que ya algunas, algunos estudiantes necesitan, verán, necesitan todavía del empuje, necesitan todavía de la mano, necesitan todavía de que los padres de familia estén atrás, atrás, atrás en el cumplimiento de tareas, en el cumplimiento de los deberes. No así otros estudiantes que realmente les felicito, les felicito y saben a quienes les felicito, porque están ahí pendientes de entregar, pendientes de subir a la plataforma, pendientes de lo que se tiene que hacer y no tienen ninguna dificultad en cuanto a lo que se tiene que archivar en los portafolios, archivar en la plataforma. ¿Por qué? Porque están dedicados, porque saben el rol que están cumpliendo y porque en hora clase están en lo que tienen que estar. Entonces, chicos, yo sí les ruego que por favor, ya están grandecitos como para poder desenvolverse tranquilamente en lo que tienen que hacer. Pero sí hay algunos estudiantes que todavía, todavía falta de esa situación de querer hacer, de querer, de poder hacer. Cuando se quiere hacer, todo se puede, sin estar en esa situación de que esté atrás mamá o papá y que nos estén enviando mensajes, ¿no es cierto? Que por favor, que por favor, se les revise, que no ha podido, que esto, que lo otro. Cuando la única, el único trabajo, el único deber que tienen ustedes es de ser estudiantes. Listo, entonces comenzamos, chicos. Y me ayuda, por favor, saque el texto, abre el texto en la página número 95. Señor Sedeño. ¿Me estará atendiendo el señor Sedeño? Sí, 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 profe. ¿Qué página dijo Lisen? Exacto. ¿Qué página dije? ¿Qué página dije que abre? Es que no la escucho, profe, en internet está... Noventa y cinco. Página noventa y cinco. Gracias a la persona que me ayudó. Pérez Sen, aquí están dos participantes que no me están con cámara encendida. Lisen, yo le dije que tengo justificación. Listo. Pero me estás atendiendo, me estás atendiendo. Ya. ¿Hicimos ya la página noventa y cinco o no la hicimos? Sí, Lisen. Mando como trabajo texto. Ya, para el próximo día, para ayer les mandé, ¿no es cierto? Listo. Espero también que me hayan enviado la cajita. No, Lisen. A la hora de... Porque ayer no teníamos texto. Solo tenemos texto. No, ese trabajo mandó para la semana anterior del viernes, Lisen. Sí, pero ahorita yo me estoy refiriendo a proyectos. Que debían haberme subido ayer ya, que tenían el trabajo de proyectos. Listo. Entonces, ahora sí, por favor, abra el texto en la página número noventa y cinco. Aquí, antes de empezar, antes de empezar, en la pregunta número cuatro de la página noventa y cinco, este, en qué, en qué porcentaje y qué enfermedades de transmisión sexual están con mayor porcentaje en el, en nuestro Ecuador. A ver, me ayuda con la, con esa pregunta el señor Mateo Burgos. ¿Cómo consultó? ¿Dónde está el señor Burgos, Mateo? Perdón, me podría repetir la pregunta, por favor. Por favor, contésteme la, la actividad número cuatro de la página noventa y cinco. No, no hizo. Me contesta, por favor, para saber si está o no está. No, no hizo. Lisen, ¿cuándo mandó eso? A ver, repítale, señorita Kilka, ¿cuándo les envié? Y esto era de hacer la semana anterior, el día de viernes de la semana anterior. Que tocaba hora de texto. No, 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 no. Y solamente les dije no hacen la pregunta número tres, porque esa es de formar grupos y esa no lo hacemos. Listo, entonces ahí, corrija por favor. Para las personas que consultar, el VIH está en un 11% dentro de las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Está en un 11% y el VIH es un poco mayor el número porque esta enfermedad de transmisión sexual es asintomática hasta cuando no se presentan síntomas en los organismos. El VIH se encuentra en un 13,5%. Listo, entonces ahora sí, vamos a la página número 96. Ya, página 96. Ahora sí chicos, en la página 96 está una TIG. ¿Quién me ayuda rapidito a abrir esta TIG? A ver, rapidito. ¿Quién me ayuda a abrir la TIG ahí para compartir la pantalla? Y me dice, Apolón. En la 96 dicen. En la 96, ahí tenemos una TIG, en la página 96. Vamos a escuchar el video y de ahí hay preguntas. Listo, señor Díaz. Listo, chicos. ¿Qué es de importante en lo que acabamos de leer sobre la vacuna? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Se crearon dos vacunas. ¿Cómo, Nicolás? No la escuché. Se crearon dos vacunas. Listo, verán. Hay algunos países en los que ya es como norma la utilización de la vacuna contra el papiloma humano. Verán, esta vacuna se las administra desde las edades escolares. ¿Por qué será que se les vacuna desde las edades en la niñez? ¿Por qué creen ustedes? Para que creen defensados. Por la, verán, por la desinformación que hay y por la mala, mala información con respecto a las, a las relaciones sexuales. No hay madurez en cuanto a esa situación. Y porque en esta temporada, desde unos cuantos añitos atrás, hay muchos, hay muchos embarazos no deseados. ¿Qué es lo que, a qué es lo que se va esta situación? A que no tenemos, no tenemos confianza o no tenemos una guía, una guía adecuada sobre estos temas. Y hay niños, niños y adolescentes que practican unas relaciones sexuales sin protección y lo practican por practicar. O sea, no hay una, una situación seria en cuanto a la información de eso. Es por esta situación que se les, se les está, se les, se realiza una norma para la vacunación de esta enfermedad viral. El papiloma humano es una enfermedad viral que tiene sus síntomas, tiene sus síntomas después de que se ha adquirido la enfermedad. En las primeras fases de la infección es asintomática. ¿Quiénes son los portadores de esta enfermedad? Son los hombres, son los hombres. Y a quienes llega la infección es a las mujeres. Y por eso se dice la, esta, esta enfermedad causa el cáncer cérvico uterino, quiere decir en el, en la cérvix, en el útero. Pero esta, esta situación se viene dado por años, por años de esta enfermedad. ¿Cuál es uno de los síntomas de este, de esta enfermedad? De que se deben dar cuenta los, los varones que tienen esta enfermedad. Es cuando han tenido prácticas sexuales con gente no deseada. Con gente que no, no, no ha tenido, no ha tenido, como decir, precaución en esa situación. Y ahí es cuando en a, en el órgano genital del varón hay secuelas. Hay una, una especie como de, como de, para que ustedes me entiendan, como de ulceraciones. Como de ulceraciones. Ustedes conocen esas, esas cosas, esas, esas michas que salen en la piel. Es una palabra vulgar. Son, 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 se me, se parecen a los, a los, a esas pequitas grandecitas, cafecitas que se tienen, ¿cómo se llaman? ¿Si alguien me ayuda? Los lunares. Es que, Nicolás, no te puedo, no te puedo escuchar bien porque tienen ese atras sonido. Los lunares. Los lunares, son como los lunares, pero son de color de la piel. Son abultamientos que salen en el, en el órgano genital. Los lunares de carne. Sí, son lunares, son, ¿cómo se llama? Se me fue y le tenía. Verrugas. Verrugas, verrugas, gracias a la persona que me ayudó. No, son verrugas, son unas verrugas que, que salen y esas son las, las indicadoras de que se está con esta enfermedad. Es por eso que se debe vacunar. Las personas, tanto niñas como niños, se deben vacunar. Son en dosis esas vacunas. Son en dosis. Él dice, ah, ya me acuerdo que cuando estábamos en Quinta nos habían vacunado justo para eso. Sí. Nos pusieron las dos dosis, pero la tercera ya no nos pusieron. Ya, pero verán, para las personas que les pusieron las dos dosis para que sea efectivo y que la, y que el cuerpo, y que el cuerpo pueda hacer, este, tener ya las defensas de ese virus, aumentar los soldados contra ese virus, se debe completar la dosis. Se debe completar las dosis. Como ahorita estamos en esta temporada, en esta situación del, de que estamos en casita, ustedes deben acordarse la fecha en la que recibieron la segunda dosis. Y acudir, sea a un centro de salud, sea donde un ginecólogo que le puede ayudar muchísimo en completar la dosis. Una vez que ustedes, chicas y chicos, hayan completado la dosis, están como, como resguardados de, de esa enfermedad, que es una enfermedad silenciosa, mientras no aparezcan los síntomas, pero que es bien, bien perjudicial. Porque una de las consecuencias es el cáncer cerviotereno en las mujeres y la, y para los varones es la, se vuelven infértiles. O sea, que no pueden tener hijos después de, que si no se han tratado con esta enfermedad. Ya les digo, es asintomática que no presenta síntomas. Uno de esos síntomas son las, son las verrugas. Pero las verrugas no le va a causar ni, priorito quiere decir, ni les va a dar comezón, no les van a dar nada. Esas verrugas van a estar ahí como los lunares. Pero a la larga les va a causar infertilidad si no se trata y algunas consecuencias más sobre el, sobre el BPH. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy conscientes, muy conscientes y buscar información, pero información adecuada con las personas que realmente les van a decir las cosas como son. Y no tener ya, no, no estar en esa situación de los mitos que mi mamá no me ha de decir, que mi papá no me ha de decir. Para eso ustedes se buscan, a veces, en ocasiones, buscan las respuestas en personas no adecuadas. Pero si tienen ustedes alguna duda, alguna situación, para eso está papá, para eso está mamá y para eso está cualquiera de los compañeros profesores que ustedes tengan un poco más de confianza, como para que les puedan satisfacer esas, esas dudas. Dicen, pero yo creo que una persona que ha pasado por eso, o sea, que ha vivido, también podría dar un consejo. Claro. Porque ella ya pasó por eso. Claro, podría darnos un consejo, así como también se podría dar consejos las personas que tienen alguna adicción, ¿no es cierto? Y que saben que eso es ya perjudicial para, para la vida, es perjudicial para la vida. Tanto la, esa situación como la drogadicción con las personas que consumen, como esta situación del sexo no controlado, es fatal para la vida, para el futuro de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en eso debemos de estar claros. ¿Qué debemos hacer? Solamente con dos situaciones. ¿Qué es lo que debemos de hacer para evitar este, tener este tipo de enfermedades? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuidarnos. ¿Y cómo nos, cómo se cuidan? A ver, ¿cómo se cuidan? Y verán, verán que tienen... Los anticonceptivos. Los anticonceptivos es para, a ver, me atiende. Los anticonceptivos es para evitar los embarazos. Para eso sería... Sería con preservativos. Los, los preservativos. Pero yo sí, o sea, yo siempre... No siempre son efectivos. Ya. No, no siempre son efectivos. Tiene toda la razón este Julián. Yo ya para la próxima clase les busco una situación del por qué no son efectivos al 100% los, los preservativos esos. Yo les busco una, una información acerca de eso. Pero yo quería más bien la respuesta, una, una respuesta bien lógica, que es esta situación de evitar las relaciones sexuales. En esta última temporada de, de, de adolescencia que están ustedes entre, entre las, entre las curiosidades, entre las curiosidades, se ve que están en grupo, se ve que están conversando, y entre esas cosas, para pertenecer a los grupos, se debe realizar algunas cosas. O simplemente es por estar a la moda. Ahora ya son amigos con derechos, ahora ya viene una serie de situaciones en las que tratan, tratan de, de inmiscuirnos en esas actividades que no son buenas, que no son buenas. ¿Por qué? Porque, porque, porque una vez que se cometa esas situaciones, miren a lo que, a lo que se acarrea. A las enfermedades de transmisión sexual. Y estas verán, cuando ya se dan estas enfermedades, cuando ya se tienen estas enfermedades, estas enfermedades, estas enfermedades ya no se van de nuestro organismo, ya no se van, sino que se mantienen allí, y solamente hay una mejor calidad de vida con los antibióticos que se dan. Hay algunas enfermedades que están latentes, latentes, y que para que no cause daño, ni, ni se trate de infectar a otra persona, se tienen que tomarse los antibióticos. Y creen ustedes que eso está correcto, que eso estará bien, estarme tomando pastillas para evitar contagiar y para yo tener una mejor calidad de vida. No, no, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo se está en estas, en estas situaciones, en estas conversaciones? Se debe tener esta norma, se debe tener principios. Y simplemente no hacer. ¿Por qué? Porque se trata muchísimo también aquí de valores, que es el valor del respeto, chicos. Si yo respeto mi cuerpo, el resto va a respetarme. Pero si yo a mi cuerpo no le trato con respeto, imagínense, no voy a cosechar ese mismo respeto. Entonces siempre, siempre se tiene que tratar uno mismo con mucho, mucho respeto. Quererle primero, quererme yo, segundo yo y tercero yo y luego los demás. Entonces, chicos, yo sí les ruego que tratemos estos, estos temas con mucha, con mucha seriedad. Y si hay alguna duda, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, ahora es la ocasión de, de hacer. A ver. Pregunten cualquier situación, cualquier cosa que ustedes necesiten ampliar. Dígame. A ver, Alice, como le dije, la última dosis que nos habían puesto de, de la segunda dosis del papiloma humano, había sido en, cuando estábamos en quinto, en más o menos abril, pero no me acuerdo aquello porque ya ha pasado mucho. En, en este caso, si no, si nos quisiéramos poner otra vez, entonces tocaría empezar otra vez desde la primera dosis o ya completamos de la tercera? No, debe completar la tercera. No es necesario ponerse ni volverse a, 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 a vacunar. No, debe completar la tercera dosis y de ahí ya el organismo, este, crea, el organismo crea anticuerpos frente a la presencia de ese virus. Es por eso, vean, chicos, que están creando la, la vacuna para el, para el COVID. ¿Para qué nos, nos van a, a, a nosotros a poner la vacuna? Para nosotros poder crear anticuerpos en el momento que, que, que Dios no quiera, se nos aparezca ese virus. Entonces, con los anticuerpos nosotros tenemos defensas en nuestro organismo para que no nos caiga la, cualquiera de las enfermedades virales con pez. Pero eso le digo, no, no es necesario ponerse nuevamente, sino que, este, completar las dosis. Eso sí sería. ¿Y si se llegaron a poner otra vez de nuevo las dosis? Son tres dosis, este, Nicolás. Son tres dosis. Por eso se vuelven a repetir después de que ya se pusieron. Se vuelve, se, eh, la primera dosis tiene cierta cantidad de, de la, de la vacuna. O sea, cierta cantidad de virus o de bacterias. La segunda dosis ya tiene más cantidad y la tercera ya le completan. Es para refuerzo de nuestro organismo. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, y dicen, eh, verá, cuando nos pusieron esas vacunas, solo nos ponían a los que ya teníamos nueve años. Eh, a los que no, ¿por qué? O sea, ¿por qué a los demás? Porque no nos habían puesto a todos, o sea, algunos que todavía tenían ocho, no les habían puesto, solo dijeron desde los nueve para adelante. Ya, porque, porque desde esas edades empiezan, empiezan las hormonas sexuales a funcionar y empiezan a haber los primeros cambios, tanto, tanto cambios primarios como secundarios. Por eso es la situación, porque ves, de, más o menos a partir de las, de los nueve, diez, once años, ya las hormonas sexuales empiezan a funcionar en nuestro cuerpo. Por eso es la situación. Y también porque, para evitar el contagio, porque ya digo, o sea, vino una ola desde años atrás en que, en que, en que, en que se practica el sexo, o sea, como que fuera una cosa normal. Y eso no debe ser, eso no debe ser, porque ya digo, ya, primero debemos respetarnos y conocer las, las consecuencias de lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Eh, disculpe, Lidia, y si es que se vuelve a repetir la primera o la segunda dosis, ¿tendría algún efecto secundario? No, no, porque en el momento que ustedes acudan a ponerse a completar las dosis de ley, o sea, de ley tienen que decirle al médico que le, que, que ustedes vayan a hacerse el diagnóstico de ley, tienen que decirle al médico, yo ya tengo la primera y la segunda dosis. Para que el médico sepa cuál dosis es la que le debe poner. O sea, no va a ir y no va a decir, no me puse ninguna. Si ya se apuesta. De ley se tiene que, cuando se va a un chequeo médico, de ley se tiene que decir las cosas como son. Y no es solamente para mujeres, sino más bien es para, más para varones, porque ellos son los que, los que transmiten ese, ese virus. Entonces, los varones tendrían que ponerse con más, con más fuerza, digamos así, con más responsabilidad, la vacuna. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No. Listo. Entonces, no se olvide, por favor, el día lunes, porque mañana tienen texto, ¿no es cierto? El día lunes, el día lunes trabajamos con obra literaria. Por favor, el día lunes trabajamos con obra literaria. Ahora me acuerdo que el día lunes trabajamos con obra literaria. En la hora de texto para el día de mañana, en la hora de texto para el día de mañana, como usted, como ya vimos, la TIC, no vamos a hacer la TIC, sino en la hora de texto. Abra el libro en la página número 99. Hora de texto. Aquí le voy a poner hora de texto. Listo. La hora de texto no va a ser la pregunta número 3. Tache la pregunta número 3, porque ahí está, formen grupos de estudiantes. Y va a consultar lo de la pregunta número 4. Las respuestas, chicos, las respuestas de la pregunta 1, de la pregunta 2 y de la pregunta 4, ustedes van a resaltar en el libro, les repito, van a realizar el taller de la página 99 mañana, en la hora de texto. Y las respuestas van a resaltar. Listo. Entonces, ahora sí, les voy a tomar lista. Mientras el señor, el señor Cedeño repite la actividad que vamos a hacer el día de mañana en la hora de texto. Listo, chicos, muchas gracias. Le dejo a Liz como hospedadora. Ya, Belén. Ya, gracias. Listo. Chao, chicos. Nos vemos en la hora de proyectos. Gracias.